Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Mitadiel Martínez. Señora consejera, ¿cuáles son las líneas fundamentales en las que está trabajando la consejería para que el plan sea eficaz? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Mitadiel, en primer lugar, este es un plan que estamos trabajando en él, que nace, como bien sabe usted, de la disposición adicional segunda de la Ley 7.2015, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de la Comunidad de Castilla y León para 2016, que nace a raíz de una enmienda que el Grupo Ciudadanos presenta y que fue aceptada por esta Cámara, con amplio apoyo del Grupo Parlamentario Popular, entre otros, en el que estamos trabajando y en el que se dice de manera expresa que hay que dar participación a los municipios mineros y es lo que hemos hecho, dar participación a los municipios mineros. Y creemos que todavía no está concluido, evidentemente, y se hará con participación, evidente, también de los grupos parlamentarios, en particular, por supuesto, de Ciudadanos, pero de todos los grupos parlamentarios. Y queremos que este plan sea eficaz. Gracias. La réplica del señor Mitadiel. Ayer ha anunciado un nuevo ERE, UMINSA, que se une al anunciado por Asturleonesa, que también afecta especialmente a los leoneses, así como el cierre de la Vascullera. Definir la situación como crítica se queda corto. Hace unos meses defendí, con motivo de la aprobación de los presupuestos para este año, una enmienda que, como ha mencionado, pasó a ser la vigente disposición adicional segunda del Plan de Dinamización 2016-2020 en los municipios mineros. En mi intervención en defensa de dicha enmienda, dije algunas cosas que considero necesario repetir hoy, porque hemos oído algunas intervenciones que no tienen que ver con el espíritu de la enmienda que se propuso. Lo primero que dije en mi intervención es que cinco millones de euros es como una gota de agua para cambiar dinámicas sociales o productivas, pero que me parecía una cifra realista ante las posibilidades de la Junta. En todo caso, la cifra es exigua y la situación social muy grave, y ello nos obliga a ser muy eficientes con la utilización de la misma. No está claro cómo la podemos utilizar, pero sí está muy claro cómo no la podemos utilizar. Nos avala una amplia experiencia de lo que no se debe hacer si queremos conseguir resultados significativos en el empleo. En primer lugar, el ámbito de aplicación. La enmienda cita a los municipios de esta comunidad contemplados en el Real Decreto 675-2014. Son 31, y la razón de esa restricción estriba en aumentar la eficacia de las ayudas. Entendemos que es más fácil ampliar la cifra y contentar a más municipios, pero eso iría en detrimento del impacto que pretendemos obtener en los municipios mineros. Y, por otra parte, no se corresponde con lo señalado en la adicional segunda de los presupuestos para este año. Sin embargo, no estamos dispuestos a que se quede ninguna parte de esos 5 millones sin utilizar, por lo que nos parecería bien cualquier mecanismo que permitiera asignar a inversiones en municipios colindantes la parte no utilizada, pero después de atender los proyectos presentados en los 31 municipios contemplados en el plan de dinamización. La segunda parte de mi intervención en la defensa de esta enmienda estuvo dedicado a lo que no se debe hacer. Así, a modo de ejemplo, utilizar este plan para dotar de infraestructuras a dichos municipios, porque esa dotación se debe hacer con los planes ordinarios. El MINER fue un buen ejemplo de cómo las inversiones ordinarias se cambiaban de partida y se incluían como programa de desarrollo. ¿Cuántas partidas fueron a estos municipios al margen de los MINER? Probablemente ninguna. No puede pasar lo mismo con este plan. Tampoco se debe destinar a un plan de empleo para que los ayuntamientos contraten trabajadores por 6 meses. Es una buena iniciativa, sobre todo ahora que los contratos son a jornada completa, pero no crea futuro. Una vez acabados esos 6 meses, los trabajadores vuelven al paro. Se deben destinar a actuaciones que de forma directa creen empleo o actuaciones que ayuden a identificar proyectos viables, a ayudar a la supervivencia durante los dos primeros años de cualquier proyecto nuevo, al sostenimiento de los existentes o ampliar la capacidad de los mismos, su competitividad, apertura de nuevos mercados o apoyar la comercialización de sus productos. Todo ello requiere que se traslade de forma eficiente la información necesaria para que las zonas afectadas sepan informar debidamente sobre la forma de acceder a dichas ayudas. También puede ser adecuado, con la finalidad de este plan, el financiar la investigación de usos alternativos del carbón, ya sea el grafeno o cualquier otro que científicamente se muestre viable. Señor Mitadiel, termine. En definitiva, termino, presidenta. En definitiva, la grave situación social de los municipios mineros hace que no nos podamos permitir el lujo de desaprovechar este plan. Tenemos que conseguir que su utilización cree expectativas de futuro en dichos municipios. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Señor Mitadiel, yo estoy básicamente de acuerdo en lo que usted acaba de decir en esta pregunta. Nosotros estamos trabajando en varias líneas. Como sabe, la Junta de Castilla y León. En este plan está, por un lado, todo el tema contenido en el Real Decreto 675-2014, que, como sabe, es un decreto estatal y, por tanto, dice qué tipo de inversiones tienen que ir a esos 31 municipios que son del Grupo 1, es decir, los más mineros, por decirlo de alguna manera. Y, en ese sentido, la mayor parte de las actuaciones, como le decía, están ahí y se componen de restauración de zonas degradadas, que son necesarias, de proyectos de eficiencia energética en edificios de las administraciones, polígonos industriales, depuración de aguas residuales y telecomunicaciones. Eso es todo lo que está contenido en el Real Decreto 675-2014, que tendrá un importe si podemos firmar el convenio con el ministerio mucho más alto de los cinco millones a los que nos hemos referido. Pero que, bueno, si se consigue firmar con este Gobierno, con el que sea, evidentemente, supondrá ya de por sí una reactivación. Pero, al margen de eso, en lo que estamos trabajando, fundamentalmente, es en medidas de apoyo a la actividad empresarial y al emprendimiento. Como medidas alternativas a un problema tan grave que está ocurriendo, que es el de la desaparición lenta de la minería. No tan lenta, ya casi rápida. Evidentemente, eso nos preocupa muchísimo al Gobierno y tenemos que estar preparados para intentar buscar otras alternativas a lo que es el casi monocultivo, que es el de la minería. Y, en ese sentido, estamos trabajando en una serie de medidas que, evidentemente, en cuanto las tengamos más perfiladas, nos reuniremos con los grupos para explicárselas en qué consiste y, por supuesto, estamos dispuestos a abrir a todo lo que nos digan, porque cualquier idea es buena. Y, por otro lado, también estamos… Otra de las medidas es la formación, porque nos parece importante la formación de las personas que se han quedado desempleadas y que tienen que ir a otros sectores distintos. En definitiva, estamos trabajando en ello y, respecto de los municipios de Grupo 1 y 2, les quiero enseñar este mapa, porque, si se dan cuenta, es una zona continua. Entonces, determinadas cuestiones van a ir al Grupo 1. Por ejemplo, el plan de empleo que ha hecho la Junta de Castilla y León para esa zona solamente llega al Grupo 1. Pero nosotros queríamos ampliarlo porque es una actividad económica que puede desarrollarse en municipios colindantes y que no le supone a nadie ningún problema andar 5 o 6 kilómetros para ir a trabajar al municipio de Alau. Lo importante es que la actividad en la zona es un coche. Consejera, tiene que terminar. Pues nada, en eso estamos, en seguir haciendo el plan. Tenemos muchísima preocupación, como dice usted, por las comarcas mineras y por los mineros y sus familias y, evidentemente, contamos con la colaboración de los grupos parlamentarios para sacarlo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.